¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a los televidentes que nos siguen a través de Canal 8 Televisión o de la señal de Mírame Televisión. Estamos en un nuevo programa La Semana del Parlamento y vamos a iniciarlo, como cada día, con una entrevista de perfil político y personal a uno de los protagonistas de este hemiciclo, uno de los 60 diputados. Hoy tenemos en concreto a la Secretaria Segunda de la Mesa de este Parlamento de Canarias. Ella es Francisca Luengo. Repasamos algunos de sus datos. El Rey Don Juan Carlos I. Ingresó en el Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma. Profesora Asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Jefa del Servicio de Ordenación Turística de la Consejería de Turismo y Transporte. Jefa del Servicio de Asuntos Sociales de la Consejería de Empleo. Jefa de Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Empleo. Secretaria General Técnica de la Consejería de Industria. Consejera del Cabildo de Gran Canaria. Diputada y Secretaria Segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias desde 2007 hasta la actualidad. Bueno, pues ahí hemos visto el perfil político, el perfil personal de la Secretaria Segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias. Francisca Luengo, muy buenas noches. Buenas noches. En este programa, la Semana del Parlamento, lo que tratamos un poco es de acercar a la ciudadanía, las funciones, las cosas que se hacen aquí semanalmente en este hemiciclo. ¿Qué cree que falta todavía para que se acerque más todavía la institución a la ciudadanía? Bueno, pues lo que hace falta es cercanía, cercanía y cercanía. La cercanía no solamente es para, me estoy refiriendo a una cercanía física del Parlamento. Como sabemos, nuestra geografía y nuestro sistema, como digo, estamos organizados en islas, geográficamente hablando, con lo cual es muy difícil frente a un sistema, a un territorio continuo, como pueden ser los sistemas continentales, acercar al Parlamento desde ese punto de vista físico que le decía anteriormente. Por tanto, esa cercanía hay que lograrla con más dificultad. Nosotros los canarios, pero esa es la gran asignatura pendiente. Y lo que sí es decir, que en esta séptima legislatura hemos echado manos de las nuevas tecnologías. Y la nueva tecnología pues rompe barreras. Y ya esas barreras físicas se solventan a través de estas medidas y a estos medios informáticos y telemáticos, en definitiva, de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta séptima legislatura? Pues probablemente la siguiente, porque ya se están poniendo los raíles y las bases, para que sea posible que cualquier ciudad en tiempo real pueda haber el debate en comisión y el debate en el pleno. ¿Cree un poco que desconcierta de la política ese ida y vuelta de los partidos? Por ejemplo, van a una cita electoral con unos ideales, con unas ideas marcadas o unas promesas, luego llegan los pactos, ya donde dije digo digo Diego, luego cambian, luego a falta de unos meses para las elecciones se rompen los pactos, hay un giro otra vez. Yo sé lo que pienso con todo eso, que tengo un tremendo valor por los ciudadanos. Yo es que pienso que los ciudadanos ni se les manipula ni se les engaña. Y los ciudadanos entienden esto que tú me acabas de preguntar, que usted me acaba de preguntar, perdona por la confianza, en el sentido de que, primero, que saben que vivimos en Canarias, que Canarias tiene una ley electoral la que tenemos y que esa ley electoral es necesaria más que nunca, igual que, como hemos dicho, la cercanía del Parlamento, otra asignatura pendiente para que penetre la democracia de verdad en esta casa y fuera de esta casa, es la reforma del sistema electoral. Pero, dicho eso, que los ciudadanos lo saben, lo saben, los partidos políticos y las fuerzas políticas, que hace pues 30 años no existían, con lo cual hay que alegrarnos de que existan distintas fuerzas políticas, pues los partidos políticos, cada uno tiene su programa político y si hay diferencias entre las fuerzas políticas, muchas diferencias, y los ciudadanos yo creo que lo saben, saben perfectamente lo que hace un partido socialista, saben perfectamente lo que hace un partido popular y lo que piensa, sus objetivos de un proyecto de derecha, y lo que es coalición canaria, que al fin y al cabo es una fuerza que se llama nacionalista, pero una fuerza de derecha, y los ciudadanos eso todos lo saben. Que luego haya pacto, pues como digo, es precisamente producto del sistema electoral que tenemos en Canarias, pero los pactos yo creo que lo más importante es lo que quieran los ciudadanos, si hay pactos es porque también lo quieren los ciudadanos, y los ciudadanos pueden votar y pueden dar la mayoría a una fuerza política, si los ciudadanos, que es lo máximo que hay en una democracia, el respeto al voto, cada ciudadano tiene su voto, para mí es lo que más respeto tengo, desde el punto de vista de la política, a ese voto del día 22, a ese ciudadano que deposita su voto, y de ese ciudadano y de ese voto depende de que haya pactos o de que no haya pactos, y esto lo entienden los ciudadanos, si no es que estemos obligados en Canarias a pactar, o que se tenga que pactar. Es cierto que en los ciudadanos hay una decepción, porque es verdad que en Canarias, no sabemos por qué, tenemos la losa de la derecha durante 20 años, y yo he hablado con muchos ciudadanos que me dicen, pero, mire usted, yo es que yo no voy a ir a votar, porque es que no sé cómo quitarme los de encima, y año tras año, legislatura tras legislatura, voto, y mi voto no sirve para nada, porque siempre vota, pasta la derecha y vota la derecha. Entonces yo tengo que decir que aunque de aquí y para atrás eso ha sido así, la prueba fue en el 2007, ganó el Partido Socialista, y el Partido Socialista está en la oposición, y nos están gobernando la derecha, la coalición canaria y el Partido Popular, que fueron los que perdieron las elecciones, pero es democrático, y los pactos surgen así, yo creo que hoy el mensaje que daría a todos los ciudadanos es que vayan a votar el día 22, que su voto mueve montaña, y puede mover la caída del régimen de derechas que tenemos durante 20 años en Canarias, y puede surgir perfectamente una fuerza, una alternativa, como es la fuerza del Partido Socialista, que tiene un claro ejemplo, hay paro, es verdad, pero hay un claro ejemplo en España, donde somos un referente, fuera de España, ¿en qué? En conciliación de derechos, de derechos de los ciudadanos, de verdad, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero fue una legislatura de derechos sociales, como no existe en ningún país europeo, somos el referente, y ahora nos ha tocado una crisis, que desde luego ha sido el Partido Socialista, o el Partido Socialista el que no la ha generado, pero se está afrontando, y yo tengo que decir a los ciudadanos que gracias a que hay una fuerza de izquierda, una fuerza progresista al frente, ha hecho de colchón a esa crisis, y desde luego las medidas para afrontar esa crisis son unas medidas de izquierda, y vamos a salir de la crisis también con una agenda social importante, y eso lo da las fuerzas de izquierda, desde luego si hubiese estado el Partido Popular en el gobierno, o ese Partido Popular que dice que va a resolverlo en las próximas elecciones, creo que hay una tremenda diferencia. Hoy día hay, la inmensa mayoría, es verdad que hay paro, paro porque estábamos en un sistema basado en el ladrillo, la construcción se ha paralizado, y nos encontramos con un montón de jóvenes parados, y sin ningún tipo de formación, pero que se está afrontando de verdad ahora con las políticas activas de empleo y con otra serie de medidas, que no voy a decir mucho a los que nos están oyendo hoy, ni a hacernos pesados, pero yo lo que es lo más importante es que los ciudadanos lo saben, y saben distinguir, cuando hay un proyecto de izquierda y cuando hay un proyecto de derecho. Y yo, el día 22, lo que sí les invito, y además se lo pido de verdad, que vayan a votar, que todo es posible, y que su voto mueve montaña. ¿Les ha frustrado a ustedes, en cierto sentido, el haber sido la fuerza más votada, con diferencia, y no haber podido gobernar, y tener esa alos ahí de decir, es que llegar a 31 diputados es muy difícil en Canarias? Claro, es lo que venía y se enlaza con lo que decía anteriormente, es difícil pero no es imposible. Todo depende del voto de los ciudadanos, de lo que quieran los canarios. Si los canarios quieren que gobierne como en el 2007, no fue suficiente, no tuvieron que votar más, si no hubiesen votado más canarios, hubiese sido una legislatura totalmente distinta, una legislatura de cambio radical en Canarias, de progreso en Canarias, que estamos a la cola en políticas sociales, que estamos a la cola en sanidad, que estamos a la cola hoy mismo. He hecho yo una pregunta, en esta semana he hecho una pregunta a la consejera, a la vicepresidenta en materia de energía, y es que en energía, estamos en energía renovable, pues como en el año 96, no tiene sentido que nuestros, como digo yo, pozos de petróleo sea el sol, sea el viento, que somos primera zona de viento respecto del resto de las comunidades autónomas en toda España, y sin embargo estemos a la cola, a la cola en energías renovables. Y hoy día todo el mundo, los países europeos, España, saben que la dependencia del petróleo, hay que quitarla, hay que rebajar esa dependencia. En Canarias, más del 90%, nosotros somos una comunidad autónoma totalmente dependiente del petróleo, teniendo esos pozos de petróleo naturales tan maravillosos. Es inexplicable que estemos a la cola de todas las comunidades autónomas en energías renovables, y eso parece que no se percibe, porque damos el botón de la luz y tenemos luz en casa, pero eso nos está hipotecando las generaciones futuras y nos está hipotecando, pues ahora tenemos una situación como la que estamos viviendo en el norte del Magreb, y el encarecimiento del petróleo y de los combustibles fósiles de los que dependemos los tenemos que pagar, lo único que el coste de la luz a los canarios no nos cuesta más, porque está subvencionado, como sabemos, por el gobierno de España, que paga el gobierno de España la diferencia de lo que cuesta producir energía en Canarias a lo que cuesta en el resto de la península, es decir, que un canario no paga más, aunque cueste más generar electricidad en Canarias que uno de Soria, o un catalán, o un gallego. ¿Está dispuesto el PSOE, por ejemplo, a liderar un plan energético nuevo para Canarias o con otras directrices? ¿A qué más materia? Efectivamente, nosotros en España, nosotros somos líderes, junto con Alemania, en energías renovables. Nosotros, como digo, llevamos ese liderazgo fuera de España, en el gobierno socialista, nosotros socialistas no es el socialista en Canarias, el socialista en Castilla-La Mancha, es un proyecto nacional. Y como le digo, España tiene ya un proyecto energético de cara al 2050. Y en Canarias se puede apostar por el 100% renovable de aquí al 2050, perfectamente, Canarias. Lo que pasa es que hay que ponerse. El hierro es un ejemplo, el hierro 100% renovable. Entonces, es verdad que tenemos sistemas aislados, donde es complicado, pero no imposible. Entonces, Canarias lo que sí estamos de acuerdo es que hay que cuidar el medioambiente. Nuestra riqueza y nuestro bienestar depende también de cuidar el medioambiente, no solamente territoriamente hablando, sino medioambientalmente. También, como socialmente y económicamente. Tenemos que hacer un sistema económico socialmente sostenible, económicamente sostenible y medioambientalmente sostenible. Si somos, como estamos ahora dependiendo del petróleo, desde luego, nuestro medioambiente tampoco le cuidamos. Porque el dióxido de carbono que emitimos es más de lo que dice Kioto. Yo diría que Canarias está a la espalda de Kioto en este momento. ¿Qué otras asignaturas pendientes tiene la comunidad autónoma? Ustedes hablan mucho de la educación, de la sanidad, siempre en esos reproches dentro del hemiciclo al actual gobierno de Canarias. Claro, porque yo creo que una sociedad está anclada en los servicios públicos esenciales. Todo lo demás es importante, pero no tanto. Lo primero son las personas, pero de verdad. Y las personas hoy día necesitamos una buena sanidad, una educación, porque de la educación depende todo, el futuro de una sociedad. Y desde luego, una sociedad solidaria, una sociedad solidaria que mira por sus mayores. Y en la medida que una sociedad se respeta a sí misma, es que se respeta a sí misma y se respeta, desde luego, por las generaciones anteriores. Y eso tenemos una ley fantástica, que es un modelo también, desde el punto de vista de avance en derechos sociales en nuestro país y fuera de nuestro país, que es la ley de la dependencia. Por eso nosotros, el Partido Socialista en la historia de la democracia, hay hechos objetivos. ¿Objetivos por qué? Porque, desde luego, la educación universal y gratuita fue con Felipe González. Lo mismo que en el 86 la sanidad que tenemos ahora, gratuita y universal, donde cualquier persona tenga o no dinero, va a una habitación, a la 212, y al lado tiene un señor que puede estar inundado en millones en la 213. Eso significa la gratuidad y la universalidad, todo el mundo tenga o no dinero. Y eso es una conquista del estado del bienestar de primer orden. Hoy día, todo el mundo tenemos garantizado nuestra pensión para el día de mañana. Trabajamos solidariamente por nosotros para el día de mañana y también por los que no pueden trabajar para que sea un sistema basado en la solidaridad y no en la capitalización, como son los fondos de pensiones privados. Esos tres elementos son básicos y la ley de la dependencia ni le cuento. Sabemos que cada día estamos envejeciendo más, eso es una realidad. La solidaridad familiar cada día está más desaparecida porque nos lleva así la vida, eso ni es bueno ni es malo, sino que si anteriormente descargaba todo el cuidado de las personas mayores en la mujer, en la hija, donde el poder público, los poderes públicos se quitaban del medio, se ha cambiado con la ley de la dependencia, la ley de la dependencia además como derecho, de tal manera que una familia que no puede valerse por sí mismo tiene derecho a ser atendido desde lo público. Y en Canarias la ley de la dependencia, todo el mundo lo sabemos, que este gobierno empezó boicoteándola porque no creen en la ley de la dependencia, el Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde gobiernan boicotean la ley de la dependencia. La ley de la dependencia es impensable que se diera gobernando un Partido Popular. Hoy día nunca oímos al Partido Popular sino de hablar de austeridad, de privatizaciones, pero nunca lo oímos hablar, no le sale naturalmente el tema de la ley de la dependencia. Por tanto son hitos sociales que son del Partido Socialista y eso es innegable. La sanidad, la educación, la dependencia son políticas sociales que es el sello del punto y la rosa. Y ahí por eso cuando usted dice, ustedes que siempre están con esos temas, es que se trata de eso, de ir avanzando, dando nuevas medidas, nuevos retos para que el destinatario y el beneficiario sean las personas que vivan cada vez mejor, que tienen derecho a que vivan mejor. Pero no solamente vivan los que tienen y han tenido suerte en la vida, económicamente hablando, porque esos pueden ir al mercado y comprarse y cuidarse a sus mayores contratando a gente, una residencia privada. No, no, el tema aquí social de primer orden que se plantea el Partido Socialista y que nos los planteamos los que estamos en este partido político es los que no tienen, por lo que hay que atender con esas políticas sociales. Hoy día puede ir a la universidad el hijo de un ujier de esta casa. Y no solamente el señor, que a su vez ha tenido la suerte, el hijo, de vivir una familia donde su padre, pues tienen económicamente una situación de solvencia. No, no, hay que ir a una sociedad donde el hijo de un ujier pueda ir a la universidad igual que otra persona, sí exigiéndole, naturalmente. Es decir, que aprueben y el que no apruebe, desde luego se tiene que ir. El principio de igualdad de oportunidades, en definitiva. Esa es una opción por la que merece la pena venir en política y por la que, entre otras razones, estoy yo en política. Yo en política no he venido a trepar, no he venido a la política a que me den un puesto, ni mucho menos, sino a luchar por esos ideales que son importantísimos en el siglo XXI y que tenemos que seguir porque todo no está hecho. Al contrario, hay que hacer muchísimas cosas. Y el mensaje que yo les digo a los ciudadanos es que crean cada día más en la política, porque los que son contrarios a la política y sobre todo a la política de las personas que más necesitan la política, que son las personas más débiles, suele haber un mensaje subliminar contrario a la política. Y la política es la que salva a los débiles. Los que no son partidarios de la política son los que tienen una política de los poderosos. Ya que hablamos de sus ideales dentro de la política, ¿qué supone para usted, ya más en el plano personal, eso de dentro del socialismo canario, estar representando al socialismo canario, mejor dicho, dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE? Pues para mí, desde el punto de vista político, personal, familiar, es una suerte y un honor. Yo piense cualquier político, pues lo que viene a la política es hacer política y a estar en el núcleo duro de la política, donde está la información, donde se conocen los objetivos a llevar a cabo, donde se debaten temas importantes que afectan ya no a una comunidad, sino a todo el país. Y yo estoy en esa Ejecutiva Federal que usted habla en Madrid, que cada 15 días se reúne y entonces es el órgano de dirección del PSOE de toda España. Lo que no esté ahí no lo sabe nadie y lo que se dice allí solamente se sabe allí y lo preside el presidente del gobierno. Fíjese la suerte que yo tengo de estar oyéndole cansa a 15 días al presidente del gobierno de España, tenerla al lado, hablar y darle un beso a todos los que cada 15 días y conocer, de verdad, los problemas de España y conocer las medidas que se adoptan para resolver los problemas. Y sobre todo en una situación como la de estos últimos cuatro años, que es una situación donde hay un cambio mundial tremendo. Estamos viviendo la política, siendo sujetos, la historia, siendo sujetos activos de la historia sin darnos cuenta. Y tenemos un ejemplo muy cercano a nosotros en Canarias. Todos los acontecimientos democráticos que están pasando en el norte de África. Es un cambio radical y lo estamos viviendo nosotros en presente, en activo. Estamos haciendo historia nosotros. Pues esos temas se tratan en la Ejecutiva Federal y otros temas importantísimos. Todo el tema de la crisis económica es tan virulenta, que no existido en la historia, sino una en el siglo pasado, que fue en el año 1920, y ahora en el siglo XXI. Una crisis que se da una vez en un siglo, y donde hay que afrontarla, y donde se explican esas reformas. Y eso para mí es de un nivel desde el punto de vista político y un regocijo personal tremendo y, sobre todo, pues, como le he dicho yo a lo que he venido en política, ¿no? Eso te crea un bagaje, un fondo importante de concienciación y de generosidad y de desprendimiento para trabajar por los demás y trabajar para lo que se viene en política, para los que nos han dado el voto, para los ciudadanos. En esa cercanía que tiene la suerte, dice, de tener hacia José Luis Rodríguez Zapatero, ¿ha notado ese desprestigio que está teniendo por la marcha de la política económica en España? Que dicen los analistas, ¿no?, que se ha notado el desgaste. Las encuestas también hablan de una caída del liderazgo, por así decirlo. Claro, mire, en una situación difícil económicamente, nos pasa en nuestra vida particular. Normalmente, cuando nos va mal o hacemos alguna cosa, en nuestra vida, yo le digo, personal y familiar, siempre la tendencia natural es responsabilizar a alguien. Pues yo no he sido, fue fulanito que me dijo, yo si aquel no me hubiese dicho, yo no lo habría dicho, y eso es normal. Entonces, en una situación de crisis económica tan fuerte y tan virulenta, que todo el mundo, si se enfría la cabeza y analiza las cosas, ve que si hay paro, Zapatero no ha originado el paro. El paro es el paro que hay en Canarias, sumado al paro que hay en Castilla-La Mancha, sumado al paro que hay en el país valenciano, sumado al paro que hay en la Comunidad de Madrid, que lo han generado las comunidades autónomas, que tienen autonomía para gestionar el tema del empleo y los temas económicos, como ocurre aquí en Canarias. Si el paro aquí en Canarias tiene ocho puntos más que la media nacional, ¿algo habrá tenido que ver el Gobierno de Canarias? Creo yo. Entonces, la suma del paro de cada una de las comunidades autónomas nos da el porcentaje de paro que hay en España. Zapatero no gestiona las políticas de empleo. Lo que sí es verdad, que cada una de las comunidades somos Estado, y el Estado en su conjunto está para lo bueno y para lo malo, y tenemos desempleo. Entonces, alguien hay que responsabilizar de la crisis. Y aquí hay que responsabilizar. Y se responsabilizan los gobiernos. Y de modo particular el presidente del gobierno, porque hay, desgraciadamente en nuestro país, medios de comunicación, muchos más, y también tenemos un partido en la oposición, donde la opinión publicada suele ser más anclada o más hacia la derecha que hacia otros modos de pensar. ¿Qué quiero decir con ello? Que a veces, pues como digo, muchos medios de comunicación, muchísimos, muchísimos medios de comunicación que están anclados en la derecha, digo yo, extrema. Y eso lo vemos en medios de comunicación, en televisión y en otros medios de comunicación, que están ahí de manera objetiva y que tienen derecho, como cualquier otro medio de comunicación. Entonces hay un acoso y derribo hacia el presidente del gobierno. Y el Partido Popular ya lo repitió con Felipe González. Vaya ese señor González, todo el mundo nos acordamos de aquello. Un acoso y un derribo. Porque sabiendo que, cargándose la cabeza, se cargan a la organización. El Partido Popular hoy es una derecha distinta a la derecha que hay en Alemania, que hay en Francia, que hay en los países europeos. Es una derecha totalmente irresponsable, en el sentido de que la crisis, aún sabiendo de que no la ha generado el gobierno, en lugar de arrimar el hombro con el gobierno para sacar al país de la crisis y afrontar una crisis todos juntos, todos los españoles, porque al final a quien se salva es a los españoles y sobre todo a los que están en paro, y porque el Partido Popular, no nos olvidemos, el Partido Popular también generó esta situación de paro. La burbuja inmobiliaria no la generó Zapatero solo, la burbuja inmobiliaria viene de antes. Y el Partido Popular gobernó ocho años, antes de que entrara José Luis Rodríguez Zapatero. Pero dicho eso, tenemos, como digo, una oposición, donde lo único que le interesa es ir a la Moncloa, y lo vemos todos los días. Cualquier medida que haga el gobierno de España, no van al gobierno, van a la cabeza José Luis Rodríguez Zapatero, y a todo que no. No hay oposición o jefe de la oposición, que menos en toda, vamos, pero en toda la oposición en el espectro europeo, que haya hecho menos propuestas para resolver el tema de la crisis, que menos haya rimado el hombro que el señor Rajoy. Hoy día, yo estoy aquí, soy política, y según usted, como periodista experto, en los temas políticos, que no sabemos cómo va a resolver el paro. El Partido Popular, el señor Rajoy, se desconoce, pero critican el paro. No sabemos cómo va a salir la crisis, pero dice que en dos años sale de la crisis, pero no lo sabemos cómo. Y yo confío que los ciudadanos, como les decía al principio de esta conversación, no son tontos, no se les manipula fácilmente. Los ciudadanos saben que no van a dar el voto a una persona o a una fuerza política que no sabe lo que va a hacer y que no ha hecho nada y que no ha rimado el hombro absolutamente nada durante la situación de crisis. Y eso yo creo que va a tener una consecuencia en las elecciones del 2012. Y ya por último, para concluir, nos hemos quedado sin tiempo, un poco volvemos a lo personal. ¿Qué va a pasar con Francisca Luengo de cara a las próximas elecciones? ¿Si integrará alguna lista? ¿A qué aspira? Bueno, pues yo, como vivo en Gran Canaria, lo que pasa es que vivo más en Tenerife que en Gran Canaria. Al ser miembro de la mesa, pues me paso aquí toda semana. Estoy encantada, además. Encantada de estar en Tenerife. Me quieren muchísimo y yo les quiero muchísimo. Y con la gente que normalmente me relaciono a diario, ¿no? Además, mi marido es canario y mi marido es de Tenerife. La verdad es que vivimos en Gran Canaria. Yo voy a ir, ya lo aprobó el comité regional de mi partido, el pasado sábado, la segunda por Gran Canaria. Es decir, viene el primero, el secretario general, don José Miguel Pérez, y yo vengo la segunda con él, en el proyecto que lidera José Miguel Pérez, que es un proyecto fantástico, lleno de ilusión. Y con un José Miguel Pérez, pues como le diría yo, otro político que viene a la política a no aprovecharse de la política, a tener una sola palabra. Un señor que nada más mirarle a los ojos sabe que la honradez es personificada. Y un señor con una cultura, una exquisitez, unos modos, nada más mirarle a la cara. José Miguel Pérez viene de la universidad, ha venido a la política pues con un gran desinterés, que es cuando salen bien las cosas, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, sino que viene a la política, pues como muchos estamos aquí, con esos valores que yo le he dicho anteriormente, que a lo mejor nos dirán, pues mira, qué ingenua o qué tonta es, si la política es otra cosa, si aquí la política es, pues eso, yo te doy una espaldita en la cara, en la espalda, pero hacemos todo igual, no, es verdad que a lo mejor es una minoría la que pensamos así, pero nos llenamos de fuerza y nos llenamos de ilusión para luchar por hacer la política de otra manera. Por eso vengo a la política de la mano de José Miguel Pérez, porque José Miguel Pérez entiende la política de otra manera y yo creo que Canarias necesita otra política. Esa política que llevamos mucho tiempo sufriendo y que parece que no arranca, que los ciudadanos seguimos igual año tras año y sobre todo, como digo, los que más lo sufren, que están oyendo todos los días frases huecas, porque es el gobierno de las personas, porque hacemos tal cosa, pero al final dicen las personas, pero qué es lo que tengo si yo estoy igual, pero si al final se benefician algunos, solamente, eso hay que cambiarlo en Canarias, pero lo tienen que ver los ciudadanos, lo tienen que sentir, porque el que yo estoy diciendo ahora no sirve de nada, hay que hacer política de esa de verdad, que lo sientan los ciudadanos que se pongan en marcha la ley de la dependencia y que sea la administración la que vaya, no el ciudadano un día y otro día y sin respuesta, sino que esa administración de bienestar social que yo ahora, la calle ahora, la llamo de malestar social, sea de verdad la administración que responda a las necesidades y sea cómplice de los ciudadanos, que se sientan como en su casa cuando van a reclamar o cuando tienen necesidad más que reclamar, no, tienen necesidad de solicitar algo. Creo que el Partido Socialista se va a volcar en la ley de la dependencia y yo se lo digo porque lo he comentado muchísimas veces con el secretario general y con el candidato a la presidencia que dada la situación en la que está Canarias que es muy difícil en ese aspecto concreto la ley de la dependencia nos comprometimos en un año en resolver el tema de tantos y tantas personas en situación de dependencia que además consideramos que eso no es un gasto, es una inversión social que genera un montón de empleo y se está desaprovechando y lo vamos a hacer en serio y de verdad. De acuerdo, pues ahí ha quedado su mensaje, gracias Francisca Luengo por haber compartido esta noche de parlamento con nosotros y un placer desde Canal 8 Televisión y Mírame Televisión quienes nos sintonizan en estos momentos. Yo ha sido un placer y les agradezco mucho que me hayan invitado y no podía ser por menos que decirles que me he sentido como en mi casa. De acuerdo, muchas gracias. Pues ahí ha quedado esta entrevista con la secretaria segunda de la mesa del Parlamento de Canarias con Francisca Luengo también miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Nosotros vamos ya a la siguiente sección de este programa de la semana del Parlamento entramos en la terna y analizamos como siempre la opinión de los tres grupos parlamentarios sometidos a una misma batería de preguntas. Suspenso sin posibilidad de recuperación. Entendemos que para nada habló de lo que tenía que precisar que es la lucha contra el desempleo en este gobierno no ha sido una prioridad. Tampoco la educación y tampoco la sanidad. Son servicios básicos para garantizar la igualdad de oportunidades y en Canarias se está quebrando la igualdad de oportunidades y también los principios democráticos. Veo un diagnóstico de la situación actual en Canarias un diagnóstico donde empezó diciendo que estamos en el principio de la salida de la crisis económica donde como él mismo dijo Canarias es una de las comunidades autónomas que mejor va a salir de la crisis. Fue un discurso muy extenso muy detallado sobre acciones incluso pequeñas de gobierno y que fue bastante cansino y después también de alguna forma justificando sus pactos con el gobierno de Zapatero y no creo que generara un interés en lo que se refiere a los que estuvieron viendo por televisión esta intervención porque era bastante larga y luego las encuestas lo dieron así que era muy poca la gente que mostró interés por el discurso. Si con creces porque hemos puesto en evidencia cómo Canarias cómo este gobierno de Canarias incumple reiteradamente su deber principal que es la lucha contra el desempleo en estos momentos de crisis. Yo me remito a lo que son las iniciativas parlamentarias donde hemos sido un grupo que hemos apoyado al gobierno pero a su vez hemos aportado asuntos positivos para lo que es la ciudadanía en Canarias y lo vemos en las leyes que hemos aprobado y sobre todo en todas las comparecencias que hemos pedido al gobierno donde le hemos instado a sacar cosas de interés para Canarias. La labor por parte de los diputados canarios está en una etapa colaborando intensamente con el gobierno con otra etapa de oposición parcial porque las leyes que venían también junto con nuestra parte también teníamos que colaborar con ellas porque era nuestro programa de gobierno por lo tanto era una oposición parcial. No ha hecho sus deberes en la lucha contra el desempleo que en este momento tiene que ser una prioridad básica de todo el gobierno no solo de la consejería de empleo sino de todo el gobierno y las 24 horas del día. Canarias según el consejo económico y social que aclaro es un órgano asesor del gobierno no es un órgano del partido socialista tiene un margen de maniobra para luchar en este momento de crisis internacional para luchar contra el desempleo. Había un programa electoral y si hacemos una comparación de lo que es el programa electoral con lo que son los resultados y el balance que ha dado el gobierno de Canarias se ve que se ha avanzado considerablemente bien a pesar del marco económico donde nos hemos movido en estos cuatro años. Con Carácter General se han hecho los deberes y hemos tenido unos años durísimos la crisis ha afectado muy fuertemente a lo que son los presupuestos había que reducir partidas económicas muy importantes y eso es muy duro para un gobierno. No es cierto el alegato que reitera el gobierno de Canarias nosotros el grupo socialista ha presentado muchas iniciativas encaminadas primero a la creación de empleo a través de planes de empleo específicos. Yo diferenciaría dos etapas hubo una primera etapa donde había una persona que saben que levantó mucha crispación en lo que es el Parlamento de Canarias pero esta última etapa donde la oposición ha hecho su papel una oposición dura pero ha sido mucho más repetuosa que la primera etapa y después ya en este último tramo de la legislatura cuando el Partido Popular abandonó el gobierno no por un cumplimiento del pacto sino por una decisión de ellos nos hemos visto donde ha habido no ha habido crispación pero si ha habido una oposición también de otra fuerza política pero bueno dentro de lo que son el juego parlamentario. Yo no sé si es de la de mayor crispación evidentemente Juan Fernando López Aguilar generó mucha crispación en Canarias en todos los órdenes incluso en su propio partido la crispación que dejó tenemos la herencia en estos momentos con lo que ha pasado la división tan fuerte que ha habido del Partido Socialista en Tenerife con secuelas importantes en Gran Canaria y en otras islas por lo tanto la crispación no solamente ha afectado al Parlamento de Canarias y a la vida política de otros partidos sino también al propio Partido Socialista fue una etapa y yo creo que una desafortunada etapa del Partido Socialista con la incorporación de Juan Fernando López Aguilar Solo tenemos una obligación y es la obligación de ganar las elecciones tenemos la obligación y la responsabilidad de ganar las elecciones porque nuestro pueblo no se merece los gobernantes que tienen en la actualidad y en este momento solo nos preocupa luchar día a día aprovechar cada ocasión en el café ahora delante de ustedes que le doy otra vez las gracias de explicar el mal gobierno que hemos tenido y lo que han hecho con los fondos públicos y el dinero público nosotros ahora estamos trabajando por la ciudadanía canaria que es lo que nos interesa en este momento las elecciones son el 22 de mayo y después ya será otro momento político nosotros desde luego no podemos perder ni un segundo y además también lo ha dicho el presidente de gobierno y el gobierno nacionalista que estamos ahora gobernando solo no podemos perder el tiempo en eso estamos en este momento son muchos los problemas que tiene canarias empezando por el empleo que es la mayor preocupación y esto es lo que nos estamos moviendo ya lo demás ya tocará la coalición canaria que suponemos que va a ser la tercera fuerza política creemos en nuestro análisis que así va a ser no quiera dar la presidencia a José Manuel Soria y prefiere dársela al partido socialista esa es su responsabilidad darle a un partido claramente cuestionado en su política en toda España y también en canarias dar una presidencia creo que sería una cosa a explicar por coalición canaria otra cuestión sería que el propio partido socialista no quiere que gobierne el partido popular y le dé la presidencia a la coalición canaria pues eso también es una responsabilidad del partido socialista darle la presidencia a la tercera fuerza política yo creo que eso el electorado no lo perdonaría cuestión ¿qué puede pasar? bueno que el partido popular en lugar de ser la primera sea la segunda cosa que no lo creemos entonces el escenario político sería otro completamente diferente en el tema de pactos el partido popular está abierto a cualquier pacto porque lo que no podemos es dejar el monopolio de los pactos a una sola fuerza política atrás dejamos ya esa sección de la terna donde enfrentamos habitualmente a los tres grupos parlamentarios y damos paso ya a otro de nuestros apartados el que transcurre dentro del hemiciclo cada semana que hay pleno vamos a repasar las preguntas más destacadas a las que someten los grupos parlamentarios al gobierno de canarias el parlamento de canarias vivía la penúltima sesión plenaria de la presente legislatura durante esta semana en ella el presidente del gobierno autonómico paulino rivero debía responder a las habituales preguntas de los diferentes grupos parlamentarios en este caso hablaría de la que él considera inminente salida de la crisis de la situación deficitaria según los socialistas en el servicio canario de salud y de ese deseo del ejecutivo de facilitar que la creación de puestos de trabajo tenga como potenciales empleados a los canarios residentes de manera preferencial se hablaba también del futuro del hospital del sur de tenerife de los mecanismos puestos en marcha para la atención a las víctimas de la violencia machista o del futuro del plan energético de canarias que el PSOE sigue reclamando al gobierno repasamos algunos de estos asuntos debatidos en el hemiciclo ¿en qué se basa usted señor presidente del gobierno para afirmar que canarias saldrá de la crisis en 2011 antes que el resto del estado español? en la credibilidad que da decir siempre la verdad no engañar ni mentir a los ciudadanos a finales del 2007 dije que habían indicadores que avanzaban que la economía española iba a entrar en un periodo de profunda crisis y que era necesario abordar reformas estructurales hoy digo que hay indicadores que apuntan a que la economía canaria se recupera antes que la española y que será el año de la recuperación el año 2011 estamos de acuerdo en que en el 2010 vamos a estar mejor y que estaremos mucho mejor que en el 2009 sin duda ninguna pero nos parece que esas medidas que usted anuncia y decir que se va a salir antes que el resto es un tanto exagerado señor presidente mire usted nosotros discrepamos de esa manera que usted tiene porque basar el inicio de la recuperación de una forma tan excesiva en el crecimiento del sector turístico pues mire usted eso hay que hacerlo con mucha precaución le voy a dar algunos datos los datos de coyuntura económica señalan que el índice de ocupación en el último mes del año y en plena temporada alta apenas llegaba a un 58,63% y que las estancias medias en hoteles no pasaban de los 6 días por lo tanto señor Rivero usted nos dice a nosotros aquí que eso es lo que va a permitir que nos pongamos por delante mire vamos a ver usted ha dicho que con la llegada de un millón de turistas con más usted va a crear 25 mil puestos de trabajo y eso sin duda son medidas que usted anuncia sin ninguna base y sin ningún fundamento nosotros estamos de acuerdo y saludamos que los motores de la economía vayan a más velocidad como es el caso del sector turístico estamos de acuerdo con eso pero desde luego usted no puede decirnos aquí hoy que eso es lo que va a hacer que Canarias salga antes de la crisis mire entre otras razones usted debería ser un presidente más diligente en poner en marcha todo el proceso de renovación por ejemplo de la planta alojativa cosa que no ha hecho en estos cuatro años eso serviría para dar un impulso a la economía y mire usted es un presidente que prometió aquí crear 80 mil puestos de trabajo con la bonificación de las cuotas a la seguridad social sin duda esa realidad no se ha cumplido la realidad hoy es bien distinta hay 261 mil canarios que están en paro y estamos 8 puntos por encima de la media del Estado español en desempleo díganos en cuánto tiempo vamos a pasar de un 28 a un 20% de tasa de desempleo en cuántos años señor Rivero Canarias hizo su trabajo desde el primer momento hizo lo que España no hizo impulsó dos grandes pactos en Canarias un pacto por la calidad y la competitividad del turismo y un pacto por la economía y el empleo de uno y de otro se derivan medidas como la bonificación de las tasas aéreas para ser más competitivos a nuestro aeropuerto o se derivan medidas como abordar con importantes incentivos la renovación de la planta hotelera y extrahotelera amén de una serie de medidas de incentivos a la contratación que confiamos y esperamos que en estos momentos de mejoría generalizada de la economía vaya al ser atractiva para la clase empresarial pero hay indicadores que tienen que ver con el número de turistas que no coincide ni el no sé si usted ha oído a las patronales usted no ha oído expresar a todo el mundo que está todo lleno en la temporada de invierno está todo vendido desde invierno en Canarias en estos momentos la llegada de turistas la evolución de la tasa de desempleo los afiliados a la seguridad social los índices de confianza derivados del estudio de las cajas de ahorro los pronunciamientos de las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales la venta de coches hay en definitiva un montón de indicadores que apuntan que estamos en el año de la recuperación y que los datos son más favorables que los que tiene en estos momentos España en su conjunto esperamos que por otra parte que tenga un fuerte acogida lo que son las medidas incentivadoras para la renovación de la planta turística que sabe usted que comenzamos en el municipio de Tías en Puerto del Carmen con 7 importantes proyectos y en este momento tenemos abierta la negociación con 40 empresarios para abordar el reto lo que consideramos importante para generar empleo en el sector de la construcción y por otra parte para mejorar la calidad y la competitividad del turismo ¿Cómo valora usted señor presidente la gestión del servicio canario de salud razonablemente satisfactoria aunque en los servicios públicos que se libertan los ciudadanos siempre hay que seguir trabajando siempre hay que seguir mejorando para que el nivel de calidad mejore usted comenzó hasta la legislatura diciendo que iba a acabar con las listas de espera y lo que ha hecho es eliminar los fondos que se destinaban al plan de mejora de la lista de espera porque del año 2007 contaba con 37 millones en el 2009 ya los eliminó del presupuesto canarias es la segunda comunidad autónoma también señor presidente que tarda más la media es mayor en dar cita para la entrada al servicio público que son los centros de salud y también los canarios y las canarias son los que valoran peor el tiempo que se tarda para entrar en un hospital público y el servicio canario de salud ha recortado el presupuesto del 2008 al 2011 en más de 217 millones de euros por lo tanto el gobierno de canarias que preside señor rivero ha decidido más dedicarse a la privatización a modificar los pliegos para la contratación del concurso de modiales y en el doctor negrín o desgraciadamente tenemos un gobierno al que la audiencia de cuentas certifica que 27.000 de los contratos que ha celebrado el servicio que ha hecho el servicio canario de salud con empresas han sido declarados nulos y que han tenido que ser convalidados esto es un hecho gravísimo que de 27.000 contratos hayan sido declarados nulos por lo tanto señor presidente canarias es la comunidad autónoma donde también se ha hecho un esfuerzo menor en la reducción del gasto farmacéutico dije que vamos a reducir la lista de espera y estamos reduciendo la lista de espera la lista de espera del tiempo menor a 6 meses se han reducido en un 9,3% la lista de espera de tiempo superior a 6 meses se han reducido en un 54 45% a pesar de la insuficiencia de la financiación por parte del estado un recorte de 400 millones de euros del estado a canarias este año para la atención de las competencias transferidas entre ellas la sanidad a pesar de eso seguimos mejorando nuestros hospitales nuestros centros de atención primaria y formando a nuestra gente para que puedan prestar un mejor servicio a pesar de esos recortes hoy mejoramos la infraestructura los equipamientos tecnológicos y el número de profesionales que trabajan en nuestros 9 centros hospitalarios seguimos mejorando la atención en los 14 centros que dispone el sistema canario de salud de atención especializada no hospitalaria mejoramos nuestros 257 centros de atención primaria y seguimos modificando determinados procesos que faciliten la eliminación de la lista de espera o la reducción de la lista de espera que por cierto se han reducido globalmente en 57 días los tiempos de las listas de espera vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de la atención que los ciudadanos merecen pero no son tiempos de maogia son tiempos de trabajo de mucho mucho trabajo y de menos de maogia cuando se inició esta legislatura se puso en marcha la estrategia canaria de empleo 2008-2013 que dio lugar a los planes integrales de empleo de canarias en este caso el tercer plan canario el plan integral y que ahora ya se negocia el cuarto uno de los objetivos muy criticado por cierto en un momento determinado es que se prioriza el trabajo a los residentes canarios fomentar las condiciones de empleabilidad los residentes en canarias tengan las condiciones adecuadas para ir a un puesto de trabajo en temas tan importantes como puede ser la orientación la formación la experiencia laboral y poner condiciones óptimas para acceder al mercado laboral eran esos objetivos incluidos también aquellos objetivos que era colaborar en la ejecución de las políticas sociales con medidas a que ningún miembro que estuviera percibiendo renta tendría prioridad o que también se priorizaban políticas a personas con exclusión en riesgo de exclusión social mayores de 45 años personas que llevaban más de un año en el desempleo o jóvenes con dificultades de inserción pero durante este tiempo habrá datos que poner sobre la mesa sobre esa estrategia de empleo en canarias y cómo ha beneficiado los residentes canarios o cómo ha beneficiado a las entidades que están residiendo en canarias que también era uno de los requisitos para ayudarlas subvenciones incentivación a través del plan canarias emplea y otras medidas pero me gustaría que hoy hiciera un balance un poco más extenso en lo que queda en ese minuto que le da en los dos minutos y medio que le da la cámara en la pregunta para extendernos un poco más sobre este tipo de políticas las medidas incentivadoras que tenemos en marcha tanto sea el contrato ganario tanto sea la incentivación de las bonificaciones en la cuota de la seguridad social para quien contrate chicos que han terminado la formación profesional tanto sea para los contratos para jóvenes menores de 30 años donde subvencionamos con 600 euros mensuales o para quien contrate cualquier trabajador de cualquier categoría profesional por el tiempo de un año que subvencionamos seis meses el 100% de la seguridad social en todas esas medidas se contempla el requisito que debe de ser estar apuntado durante seis meses en una oficina de desempleo de Canarias una oficina de empleo y residir en Canarias eso se está aplicando ya vamos a intentar que también la clase empresarial asuma de que hay que primar al trabajo a los que residen en Canarias en todos los planes que impulsa el gobierno todas las medidas que impulsa el gobierno incluidos los contratos con los ayuntamientos se premia se incentiva o se condiciona mejor dicho a quien reside en Canarias y quiero que conozca la cámara que en este momento el gobierno trabaja trabaja y pondrá en marcha a lo largo de las próximas semanas medidas que tienen que ver con las modificaciones de los pliegos de condiciones de las empresas que se prestan a obras o servicios en Canarias para modular y tener en cuenta aquellas empresas que presenten planes donde contraten a gente que reside en Canarias la política es convicción si nos llegamos a arrugar cuando el partido socialista nos amenazaba con que esto era xenófobo que esto iba a tener no sé cuántos impedimentos en la Unión Europea no hubiera salido para adelante pero mire usted Tribunal Superior Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas avala que se puede primar a los residentes en Canarias ¿Qué razones justifican que el Gobierno no haya presentado al día de la fecha la revisión del PECAM al Parlamento? La revisión del PECAM 2006-2015 está realizada este es el documento borrador que ha sido remitido recientemente a los integrantes de los grupos de trabajo así como a la Comisión de Actualización y Seguimiento que es la que tiene que darle el visto bueno primero para poderlo trasladar después a este Parlamento Usted y su Departamento no se gobiernan solos ambos están sometidos al control parlamentario usted tenía que haber traído a este Parlamento ese PECAM revisado antes de finalizar la legislatura ¿Por qué? Porque lo mandata la PNL 206 presentada a instancia del Partido Socialista y como usted sabe aprobada por unanimidad el 13 de abril del 2010 por todos los grupos parlamentarios y a la que se comprometió el consejero anterior a usted ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no tiene nada que dar cuentas este Parlamento porque no se ha hecho nada y no va a hacerlo usted ahora dice que está trabajando pero al traerlo al Parlamento no se ha traído por tanto mire el Grupo Socialista pensamos que en Canarias no nos equivocamos si decimos que las cosas están muchas de ellas por hacer o casi todas por hacer ustedes no hacen sino decirnos que son los únicos que defienden Canarias y que en Canarias casi amanece el sol gracias a ustedes y la realidad es completamente distinta yo diría que por culpa de ustedes estamos a la cola en casi todo y también en política energética y usted lo sabe y lo debería saber que en Renovable somos los campeones de la cola los más bajos de todos por tanto señora consejera yo le diría que defender Canarias defender Canarias es algo mucho más profundo no es hacerse una foto con el presidente de la Generalitat y ofrecer a Canarias cosas que se sabe que no se van a poder hacer en Canarias porque no hace ni 15 meses se firmó totalmente la contraria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda yo creo que lo primero que hay que hacer en Canarias es respetar a Canarias pero para respetar a Canarias hay que respetar a este Parlamento el plan está hecho ahora tienen ellos que evaluarlo integralmente para darlo por definitivo y traerlo aquí señoría lo que no tiene justificación lo que no tiene justificación señoría es que llevemos más de 5 años en Canarias y especialmente en Gran Canarias esperando señoría por el informe de impacto ambiental para poder ampliar el puerto de Harinaga por el informe de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para poder instalar la carga gasificadora en el puerto de Harinaga señoría eso es lo que no tiene justificación eso es lo que no tiene justificación y lo que no se puede hacer señoría es decir una cosa aquí el Partido Socialista otra en Madrid el Partido Socialista y otra distinta en Gran Canaria usted hablaba de respeto nosotros lo tenemos a este Parlamento pero yo le pido que usted lo tenga a los canarios también y a los gran canarios también y súmese a las voces que pedimos que ese informe de impacto medioambiental se evacúe ya se tenga ya que llevan 5 años que por razones de intereses partidistas lo están bloqueando eso es lo que los canarios y los gran canarios quisiéramos saber cómo y por qué no se ha evacuado ese informe que llevamos ya más de 5 años eso sí que afecta al futuro de las infraestructuras eléctricas en Canarias y de las infraestructuras energéticas en Gran Canaria especialmente señoría el servicio canario de empleo tiene los mismos contratos administrativos para prestación de servicio ahora que los que se tenía al inicio de esta legislatura el servicio canario de empleo en la actualidad está sufriendo severas restricciones hasta el punto de limitar el uso de papel higiénico incluso reducir reducir al personal de limpieza sin embargo el servicio canario de empleo el mismo que fue creado con el único fin de luchar contra el desempleo este gobierno permite que se contrate de forma irregular directamente sin publicidad y sin concurrencia a personas que en vez de ayudar a las tareas del servicio canario de empleo lo que hace es entorpecer el trabajo estas personas y estos contratos ascienden a la cuantía anual superior a 500 mil a 500 mil euros esto ya no es gravísimo solo por el fraude de ley y por la contratación irregular y por el derroche que supone de fondos públicos sino que es una ofensa a los trabajadores del servicio canario de empleo que han hecho sus oposiciones se han preparado honestamente para acudir y concurrir a unas plazas en publicidad y libre concurrencia lo cierto es que este personal contratado a dedo está impidiendo la ejecución adecuada de los fondos destinados para paliar los efectos del paro en Canarias en este caso estamos hablando de más de 314 mil personas sin empleo que están esperando las ayudas y se ven su labor y su ayuda obstruida por personas de escasa cualificación metidas a dedo y por la puerta de atrás también este grupo ha tenido conocimiento que muchas muchas de estas personas contratadas por la puerta de atrás muchas de estas personas han acudido al juzgado lo social y han adquirido la firmeza en su puesto de trabajo en contra de la legislación y de la libre concurrencia y publicidad establecida por esta razón por esta razón esperábamos que hoy usted aquí nos comentara que se había incoado las diligencias previas pertinentes para luchar contra la contratación irregular tal y como dispone la ley de hacienda pública canaria y la ley de presupuesto aprobada este año coinciden los mismos cuatro contratos administrativos para prestación de servicios los que hay ahora que los que había al inicio de esta legislatura dos de ellos están relacionados con materia de derecho laboral en lo que se refiere a materia de empleo y materia de formación y otros dos en ingeniería industrial y en supervisión de obra para la red de oficinas de empleo de la comunidad autónoma no son enchufados a dedos señoría son profesionales y mire señoría lo cierto es que el servicio canario de empleo no ha incrementado su plantilla y por el contrario lo que si ha incrementado y mucho es su trabajo el de todos los profesionales el de todos los funcionarios públicos los cuales además quiero aprovechar para felicitarles en el día de hoy por el trabajo que están haciendo ese trabajo que ha conseguido que en esta legislatura se realizaran más de 111.000 contrataciones de personas que estaban en situación de desempleo gracias a las políticas activas de empleo muchas familias tuvieron una oportunidad de tener algún ingreso y ustedes señorías quieren siempre trasladar a la opinión pública una imagen degradada una imagen degradada de la política que al final nos solpica a todos señorías que administración no tiene contratos administrativos para alguna prestación de servicio ustedes señorías quizás no han sido capaces de trasladar a la opinión pública ninguna propuesta constructiva en materia de empleo y quizás tienen dificultades por las que pasan en estos momentos de explicarles a las personas por las miles de personas que pasan dificultades que usted desde mi punto de vista pierda hoy el tiempo en una pregunta como la que nos ha hecho señoría una pregunta no relevante y mire señoría creo que tienen que explicar ustedes los 65 contratos que se han hecho en el cabildo de Gran Canaria que sí que son además destacados dirigentes de su partido de Nueva Canaria los que están contratados no profesionales como los que tenemos nosotros hasta aquí ha llegado nuestro programa la semana del parlamento les emplazamos para el próximo programa que tendrá lugar el último fin de semana del mes de marzo se celebrará entonces la última sesión plenaria de esta legislatura en la que ha tomado protagonismo el gobierno de Canarias conformado por partido popular y por coalición canaria en su día y roto hace unos meses quedándose en minoría el gobierno de Canarias liderado únicamente por coalición canaria y con paulino rivero al frente la próxima cita electoral la del 22 de mayo marcará los designios de esta comunidad autónoma nosotros les emplazamos como hemos dicho hasta el próximo programa gracias de acción y Gracias por ver el video.